Hola, soy Julen Ruiz, ingeniero del CMZ Academy. Nuestro centro de formación pone a disposición de usuarios de cualquier tipo de torno de control numérico cursos de programación CNC. Módulos formativos eminentemente prácticos, con material didáctico en permanente actualización. Son impartidos en nuestras instalaciones por ingenieros con amplios conocimientos en la materia. El curso intermedio está dirigido a personas ya con una experiencia en el manejo de un torno. Personas que desean desarrollar o adquirir capacidades en el uso de los elementos opcionales que nuestros tornos pueden incorporar. En el curso explicaremos cómo utilizar diferentes elementos opcionales como la luneta, el subcabezal y la herramienta motorizada. También veremos las posibilidades que tenemos a la hora de realizar operaciones de fresado con el EGC. En nuestra web puedes descargarte el programa completo y consultar las fechas de las próximas convocatorias. Visita cmz.com, apúntate ya, te estamos esperando.